La agenda forestal indígena dentro de este componente tiene una con suma importancia lo que es el fortalecimiento de capacidades, generar esta igualdad entre las comunidades nativas y los terceros, que son los madereros, y no actuar de manera asimétrica o en desventaja. Está funcionando como organización hacia las comunidades porque era urgente y una emergencia de poder cuidar el territorio de las propias comunidades, pero que también poco a poco la FENAMAD traslade esta preocupación y reconozca a través de la mesa forestal. Son 18 comunidades que son conformadas y tienen sus veedores forestales. Esperamos, pues, de que este evento contribuya a mejorar el desempeño del Estado. El Estado tiene la obligación de hacer cumplir las normas. Y nosotros, como pueblos indígenas, generamos muchas propuestas. Ser floriosos, y por lo saben. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está faltando a pesar que existen veedurías forestales? Aún falta la implementación de estas veedurías forestales. No hay incentivo para nuestros jóvenes capacitados, nuestras hermanas capacitadas. Sin embargo, las comunidades vienen defendiendo su territorio, sus bosques. En la escuela de gobierno territorial indígena que se desarrolló en Zungarococha, de ahí nace para formar este comité. No tenemos un credencial que nos acredite como un comité no reconocido. Y también lo que falta es una implementación con equipos y materiales y capacitación para el uso de estos equipos para poder hacer incidencia en lo que se llama talas, deforestación, invasión. También hay proyectos de infraestructuras donde están siendo vulnerados nuestros derechos y están atentando contra nuestros territorios. En esta cuenca, tanto el Tapiche y el Río Blanco, tenemos comunidades con comités de vigilancia reconocidos por el Herford. Pero ahora las comunidades están queriendo hacer acuerdos intercomunales para que pueda patrullar también. De repente va a patrullar hasta su lindero. Entonces ahí puede haber el otro pueblo, el otro pueblo están haciendo una tala ilegal, pueda intervenir. Entonces esos acuerdos intercomunales va a servir de mucho para ayuda de ambos pueblos poder cuidar sus territorios. Para nosotros es un poco desconcertante porque vemos a veces grandes extensiones destruidas, destruidas y no entendemos por qué se permite esto. Porque la mujer, a pesar de que es una persona muy cercana al territorio, es muy defensora de los recursos naturales, es muy conocedora de todos los aspectos en la selva, en los bosques, en la naturaleza, sin embargo se ha dado muy poca oportunidad para que la mujer participe. Y a nosotros sí nos gustaría ser parte de todo este proceso, que las mujeres se involucren más dentro de este proceso de protección, de cuidado. Gracias. 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 Gracias.